El nombre de ETH Software es inmediatamente asociado al The Doom, especialmente en los últimos años en los que esta franquicia ha resucitado con fuerza. Pero los veteranos saben perfectamente que ETH Software es más que el marine cazademonios, y todos recuerdan otras franquicias como Wolfenstein, Commander King o Quake. Y precisamente la primera vez que la mítica compañía capitaneada por los famosos John Carmack y Romeo empleó aquella palabra fue en una de las aventuras de King, donde se nos anticipaba que el siguiente juego de ETH Software se llamaría The Fight for Justice. Estaría afincado en el género del rol y encarnaríamos al poderoso Quake, un personaje armado con un martillo que podría lanzar rayos al más puro estilo Thor. Contaría con el misterioso anillo de regeneración, lo que suena a inspiración en el famoso universo de Tolkien, y además sería capaz de emplear un artefacto transdimensional. El juego iba a contar con varios planos de scroll animados, habría una versión VGA de 256 colores y prometían un gameplay profundo con incluso tomas de decisiones que marcarían la aventura. The Fight for Justice nunca llegó a ver la luz, en su lugar ETH Software comenzaría a trabajar en Wolfenstein 3D. El considerado abuelo de los FPS y el nombre de Quake aún tardaría años en estar en boca de todos. Tras el éxito de Doom 2, que fue el juego más vendido de PC en Estados Unidos durante 1994 y que en menos de un año colocó 1,2 millones de unidades, ETH se puso manos a la obra con su siguiente título que contaría como director y diseñador principal con John Romero, quien fantaseaba con que Quake fuera un juego de acción en un mundo totalmente tridimensional, una idea influenciada particularmente por el Virtua Fighter de SEGA, hasta el punto en que se llegó a considerar incluir en el juego enfrentamientos cuerpo a cuerpo en tercera persona, una idea que fue desechada por Arriesgada, a lo que había que sumar que el desarrollo se alargó más de lo previsto y con choques en el equipo hasta el punto en que marcarían un antes y un después en ETH Software. Las primeras informaciones que se publicaron en revistas hablaban de que Quake, originalmente conocido como Time Quake en etapas iniciales de su desarrollo, iba a contar con un protagonista con Aidesator y que portaría un gigantesco martillo que podría lanzar contra los enemigos y tenerlo de vuelta en sus manos. Habría portales y existirían elementos mágicos como las runas. También se apuntaba a las navidades de 1995 como previsible ventana de lanzamiento, pero Quake no vería la luz hasta finales de junio de 1996. Inicialmente, los niveles iban a tener un diseño con un estilo visual azteca, algo que fue descartado a los pocos meses del desarrollo. De ahí se dio el paso a entornos medievales, tal y como se mostró en las primeras capturas de Quake que llegaron al público, contando incluso con la presencia de un gigantesco dragón y la jugabilidad seguiría un patrón de juego RPG. Más adelante, It Software comenzó a plantearse si realmente este enfoque sería el más adecuado y sobre todo si se podría asociar a la imagen y estilo de juegos ligados a la compañía, especialmente tras hacer historia en el mundo de los videojuegos con su Doom. Finalmente, se borró de un plumazo aquellos elementos de rol y se optó por un estilo de juego más dinámico con cotas de acción similares a las de su franquicia estrella, situando al jugador en laberínticos niveles en los que debía activar interruptores, mecanismos, encontrar llaves para desbloquear puertas o solventar pequeños puzles para poder avanzar en esa suerte de mazmorras de corte medieval y a veces de tintes futuristas, sumidas en una atmósfera oscura, plagada de texturas oxidadas o sucias, que además tomaba inspiración del universo lofkratiano. Mientras a su encuentro salían enemigos de distintas clases a los que había que enfrentarse enviando todo el arsenal disponible a su alcance. Además de aquel giro dado en ambientación, hubo otras dificultades, especialmente con la elaboración del motor 3D que corría a cargo de John Karnak, que avanzaba muy lentamente. Además que el gurú de AIDS Software también estaba trabajando en una red TCPIP, de modo que la labor de Karnak en el desarrollo de Quake fue bastante ardua, siendo asistido por los programadores Michael Abras y John Cash. El llamado Quake Engine que dio vida al juego debía ser capaz de ofrecer una experiencia 3D totalmente inmersiva. Dejó de lado los sprites y los entornos 2.5D para dar paso a personajes y escenarios poligonales. Se añadieron fuentes y mapas de luz con una iluminación dinámica nunca antes vista en un videojuego. La falta de potencia se pudo sortear empleando argucias técnicas para reducir cálculos, como solo renderizar elementos o entornos próximos y a la vista del jugador, o incluso se escribieron algoritmos que podían mejorar el rendimiento. Quake fue de los primeros juegos en soportar la aceleración 3D y el apoyo dado a OpenGL permitió que las tarjetas gráficas se emplearan en el ámbito doméstico, aunque aquellos inicios no estuvieron exentos de problemas de incompatibilidades debido a la existencia de distintas APIs con sus particularidades. Si en Dune los Watt pudieron ofrecer nuevas experiencias y ayudaron a crecer la popularidad del juego gracias a la creación de niveles y modificaciones, para la nueva criaturita de AID Software se elaboró Quake Sea, un lenguaje creado por el propio Karmak que permitía programar distintos aspectos de Quake, abriendo posibilidades como customizar armas, alterar físicas, cambiar la inteligencia artificial o reconstruir escenarios. El mod más conocido fue Team Fortress, el cual se basaba en partidas de capturar la bandera con un sistema de clases para el jugador, llegando a ser tan popular que daría lugar al Team Fortress Classics desarrollado por Valve. Incluso más allá de los mods, se aprovechó la capacidad de Quake para generar secuencias y elaborar de esta manera pequeños cortos machinima, como el popular Diary of a Camper. Quake contó con 32 niveles para un solo jugador y 6 para el multiplayer, habiendo sido diseñados por American Matki, Sandy Peterson, John Romero y Tim Willett. El diseño gráfico corrió a cargo de Adrian Karmak, Kevin Cloud y Paul Steed, llegando a emplearse Power Animator, comúnmente denominado Alias, para dar vida a los monstruos y al jugador. En febrero de 1996 se lanzó Q-Test, lo que vino a ser una demo técnica del juego limitada a tan solo 3 niveles multijugador, con gráficos y jugabilidad todavía por pulir, e incluso con algunas diferencias con respecto a la versión final. La idea de poner a disposición del público este Q-Test era permitir que los jugadores comprobaran de primera mano los niveles de modificación del motor del juego. La versión Shareware de Quake apareció el 22 de junio de 1996, siendo compilada por el propio Romero tan solo un día antes. Esta versión se podía transformar en una completa por medio de un código que se solicitaba por vía telefónica. Sin embargo, el juego fue rápidamente hackeado, permitiendo así acceder completamente a Quake. Esto empujó a la compañía a tomar la decisión de cortar la distribución de copias Shareware, de modo que en sus almacenes se llegaron a apilar más de 150.000 unidades sin vender. Por otro lado, las ventas iniciales de Quake con 250.000 copias distribuidas fueron buenas, pero quedaron lejos del fenómeno de Doom 2, que en menos de un mes agotó las 600.000 copias que llegaron a las tiendas en su lanzamiento. El infernal desarrollo de Quake también hizo mella en id Software y la cambió para siempre. Las discrepancias creativas siempre estuvieron presentes en la compañía, de hecho fue uno de los motivos por los que Tom Hall, uno de los fundadores de IT, diseñador de Doom y autor de la famosa Biblia de este, abandonó la empresa, pero con Quake se produjo una devastación interna totalmente inesperada. La relación entre John Romero y John Carmack se erosionó bastante. El primero parecía más preocupado por incrementar su ego, alimentando así su faceta mediática. Al parecer, invertía demasiado tiempo tratando de licenciar motores de IT y dar soporte a terceras compañías y quería que Quake tuviera un enfoque lovecraftiano. Por otro lado, Carmack, que estaba soportando unos niveles de estrés bastante altos elaborando la tecnología del juego, veía a su amigo un tanto disperso, mientras que su visión de Quake era una mezcla de acción y ciencia ficción. El desarrollo del juego tomó 18 meses, más de lo previsto, y durante un año la mecánica de trabajo habitual era avanzar, según se iban presentando las cosas, en otras palabras, no había un plan de desarrollo formal y al que ceñirse. Carmack llegó a hacer a mago de renuncia y eso planteó en el seno de IT un dilema que sólo tenía una solución. No podían prescindir del cerebro de la compañía responsable de crear la tecnología en la que funcionaban sus juegos. De esta forma, el destino de Romero y el de otros miembros ya estaba sentenciado. Aquella camaradería o fraternidad que podíamos ver en fotos que han pasado a la historia se hizo pedazos. El carácter de Carmack cambió, volviéndose una persona totalmente uraña y tras el lanzamiento del juego, buena parte del staff de la compañía presentó su renuncia. De acuerdo a Sandy Peterson, el principal problema de la compañía en aquel momento fue la falta de un liderazgo claro y él mismo llegó a ofrecerse con la experiencia de cinco años de Project Manager en Micropose, pero Carmack frenó a Peterson en seco. Aunque más sorprendente fue que el propio Romero no llegara a recibir retribución económica alguna por su trabajo en Quake de acuerdo a unas declaraciones públicas del mismo. Más adelante, Romero y Tom Hall fundarían Aion Storm, compañía que pondría su sello a títulos como Deus Ex, Chief o aquel Daikatana cuya publicidad aseguraba que te ibas a convertir en la perra de Romero. Cuando el juego fue un sonado fracaso, entre otras cosas por la falta de experiencia del equipo que John tuvo a su cargo, aunque Romero llegó a asegurar que en ciertos aspectos Daikatana se aproximaba más a su idea de Quake y que le resultó más divertido de elaborar que este por la ausencia de interferencias creativas. La música y el diseño de sonido corrieron a cargo de Trent Reznor, vocalista de Nine Inch Nails, tratándose de una banda sonora esencialmente ambiental, siendo la primera incursión del artista en este género. En palabras de Reznor en su día, no es música, son texturas y ambientes y ruidos de máquinas giratorias y esas cosas. Intentamos hacerlo lo más siniestro, depresivo, espantoso, aterrador. Ha sido divertido. Reznor no llegó a cobrar por su trabajo pues fue una colaboración espoleada por la admiración que sentía hacia los juegos de id Software y ésta, a modo de homenaje, colocó el logo de la banda en las cajas de munición de clavos, aunque este detalle fue removido en versiones posteriores por cuestiones de derechos. El modo campaña comprendía 32 mapas si contamos con el famoso hall inicial donde el jugador primeramente, en lugar de escoger el nivel de dificultad por medio de un menú, lo hacía introduciéndose por el portal conveniente para después pasar a distintos episodios del juego a los que accedía por una entrada interdimensional del mismo estilo. También cabe señalar la implementación de la consola de mandos en la cual se podían alterar desde diferentes parámetros del juego pasando por configuraciones o hasta introducir trucos. La campaña también podía ser disfrutada en modo cooperativo, pero sin duda la modalidad estrella para partidas con otros jugadores era el multiplayer centrado en combates a muerte entre los participantes que podían disputarse en seis arenas diferentes. Una de las peculiaridades que hizo tan especial el modo multijugador de Quake fue el control y ciertas maniobras, en concreto algunas como el bunny hop, que permitía al jugador moverse a gran velocidad mientras brincaba, o el popular salto con cohete, el cual consistía en un gran impulso que incluso podía permitirnos cambiar de dirección en el aire o alcanzar zonas que de otra forma eran inaccesibles, todo a costa de un fragmento de salud. La fiebre por el multijugador de Quake podría considerarse como una forma primigenia de los eSports y como anécdota debemos recordar a Dennis Fogg, el campeón del torneo Red Annihilation, que consiguió como premio ni más ni menos que el Ferrari 328 de John Carmack. A las 4 de la mañana atiendes una llamada de urgencia, a eso de las 5 y media te encuentras en la base secreta escuchando con suma atención cada palabra del comandante. Ha habido un problema con las puertas interdimensionales con las que estaban experimentando para transportar personas y material. Un enemigo conocido como Quake está usando sus propias puertas para introducir en las bases terrestres a sus ejércitos. Se desconoce su procedencia, pero los mejores científicos piensan que Quake no es de la Tierra, sino de otra dimensión y que con toda seguridad se está preparando para un ataque definitivo con un grueso de fuerzas indeterminado. Como uno de los mejores hombres disponibles, se te asigna la operación contraataque a la que quedas al mando. Tu misión es encontrar a Quake y acabar con él, sea lo que sea, empleando todos los recursos que te puedan brindar. Si fracasas, la Tierra caerá. Mientras te preparas para tu misión suicida se escuchan explosiones en la base. Parece que Quake se ha anticipado a la operación y ha tomado la iniciativa. La invasión ha comenzado y eres el único superviviente de la instalación. Parece que la operación contraataque ha finalizado antes de empezar, excepto para ti, que no dudas en colocar un cargador en tu arma y adentrarte en el portal que conecta con aquel mundo desconocido para encontrar unas misteriosas runas que te permitirán acceder a la guarida de Quake y poner fin a esta pesadilla. Brutos con implantes en sus zonas erógenas, de tal forma que cuando matan a alguien obtienen paroxismos de éxtasis, en otras palabras, disfrutan con cada muerte. Son fáciles de eliminar y pueden ser un bonito regalo de Navidad cuando acabas con uno. Eran los primeros enemigos que conocíamos en el juego y poseían un aspecto similar a Ranger, el personaje que controla al jugador. Aunque no se menciona expresamente, es posible que se tratara de los marines fallecidos a la hora de detener a las rodas de Quake que retornaron como sirvientes de esta entidad. Los Enforcers eran más certeros y sanguinarios que los Grunts, venían equipados con un biotraje blindado y con un arma láser. Cuando divisaban al jugador pronunciaban unas palabras que fueron las únicas grabadas para el juego y no se tiene claro quién puso aquella voz. Es posible que fuera Romero, Reznor u otro miembro de ETH Software. El Rottweiler era un peligroso Khan que solía acompañar a los Grunts o a los Enforcers, era capaz de saltar hacia el jugador y propinaba dolorosos mordiscos con sus potentes mandíbulas. Se trataba de un monstruo caníbal de dos metros equipado con una motosierra y un lanzagranadas. Era un enemigo capaz de poner al jugador contra las cuerdas ya que en las distancias cortas su motosierra generaba un daño fatal mientras que si nos alejábamos podía lanzarnos granadas. Lo ideal era acribillarlo sin cuartel con la pistola de clavos o reducirlo a un montón de tripas sanguinolentas con explosivos mientras esquivábamos sus ataques o nos movíamos a su alrededor. En el ropaje de este enemigo podemos ver un pequeño símbolo de Quake y de acuerdo a Kevin Cloud fue el enemigo que más trabajo le dio a la hora de animarlo. Sus orígenes se remontan a aquel momento de desarrollo del juego cuando era conocido como Time Quake, se iba a llamar Axe Ogre e iba a aportar un hacha y un escudo, acabando la primera en manos del jugador como una de sus armas. De acuerdo a Romero fue el primer enemigo creado para el juego, iba a ser lento, incluso abría moscas rodeando su cuerpo y se quería que empleara el escudo para bloquear ataques. A pesar de que el hacha fue el primer arma que remodelaron en una de sus manos se quería que el ogro pudiera atacar a distancia de modo que no tardarían en equiparle con un lanzagranadas. Estas criaturas podían volar y atacar desde la distancia, no tenían mucha resistencia pero solían surgir de los rincones más oscuros para emboscar al jugador, además que podían ser un incordio mayor cuando esquivaban los proyectiles. Enfundado en una armadura tan sólo podía atacar en el cuerpo a cuerpo empleando su espada, podía desplazarse con cierta velocidad y no convenía quedarse entre su espada y una pared. Protegido por una imponente armadura salpicada de sangre y con un casco con cuernos, este caballero de la muerte iba armado con un filo de un tamaño considerable que causaba estragos en las distancias cortas pero es que además también podía atacar desde la distancia lanzando llamas desde su espada. El demonio era una bestia con garras curvas, grandes fauces empapadas de sangre, mostraba unas protuberancias a modo de cuernos, poseía cola y carecía de ojos ya que el reino de donde procedía estaba sumido en las tinieblas. Su tamaño era intimidante pero más pavor causaban sus ataques con garras y la agilidad con la que se movía pudiendo desplazarse dando grandes saltos. Esta criatura podía recordar a una versión más siniestra de uno de los seres de los mitos de Cthulhu de Lovecraft llamada Ghast. Los no muertos se dedicaban a atacar al jugador lanzándoles trozos de carne de su propio cuerpo que ellos mismos arrancaban. Lo ideal para derrotarlos era emplear armas explosivas que los convertían en pedazos. American Mackie llegó a diseñar un nivel con un zombie gigante de más de 90 metros que abarcaría la mitad de un mapa y que iba a ser una batalla en la que el jugador debía desplazarse por medio de elevadores o andamios para atacar a la criatura. A pesar de que el nivel estuvo a punto de ser completado fue descartado por un rendimiento pobre. El sampler era un terrorífico monstruo de piel pálida con una enorme boca repleta de afilados dientes, carecía de ojos, poseía unas tremendas garras con las que podía hacer trizas a sus víctimas y además era capaz de proyectar un rayo de electricidad desde la distancia. El nombre de la criatura proviene del ser de los mitos de Cthulhu llamado Dimensional Sampler, conocido en español como errante dimensional. Estos pescados zombies con la carne desgarrada de ojos verdes y de un aspecto similar a una piraña eran enemigos puramente acuáticos y no suponían una gran amenaza. Este ser tenía una forma de araña, poseía tres patas, un torso humanoide y un rostro sin ojos pero repleto de afilados dientes. Podía atacar lanzando una suerte de vaina con pinchos que era capaz de seguir la trayectoria del jugador y su impacto resultaba ciertamente perjudicial. Era el guardián de la runa de la magia negra y a partir de aquel nivel podía encontrarse en otros mapas como un enemigo corriente. Al igual que sucedió con el zombie, Peterson había ideado un nivel con un borr gigantesco que el jugador debía derrotar mientras buscaba refugio en túneles para evitar sus proyectiles. Tal y como ocurrió con el mapa del no muerto titánico, este enfrentamiento fue descartado por problemas técnicos. El spawn era una suerte de masa de color azulado con propiedades elásticas que atacaba al jugador lanzándose contra él e incluso en sus últimos estertores resultaba tremendamente peligroso ya que estallaba provocando una dañina explosión. Fue un enemigo añadido en la etapa final de desarrollo por lo que no se empleó con frecuencia. Por otra parte puede recordarnos a las semillas informes al servicio del dios primigenio Sadokua. Esta gigantesca criatura era un monstruo de color rojo con una enorme boca vertical plagada de afilados colmillos que se encontraba sumergida en una piscina de lava guardando la runa de la magia de la tierra. Podía atacar lanzando rocas incandescentes y era invulnerable a los ataques de armas de fuego, de modo que la única forma de derrotarlo era activando un mecanismo que descargaba un rayo sobre la bestia hasta doblegarla. Submigurat era la criatura conocida con el nombre en clave de Quake y ejercía de madre infernal engendrando a todas las criaturas de aquella dimensión maldita. Se trataba de una deidad ancestral con una apariencia de masa informe de la que sobresalían enormes tentáculos que durante eones esclavizó otras dimensiones y cuando la humanidad comenzó a utilizar la tecnología de portales captó su atención, conectó aquellos portales con su dimensión y comenzó una invasión que llegaría a culminarse con el empleo del poder de cuatro runas mágicas. Pero el ranger pudo hacerse antes con estos artefactos para acceder al foso donde moraba la criatura y la destruyó consiguiendo teletransportarse al interior de la misma haciéndola pedazos. El nombre de Submigurat proviene directamente de la mitología lovecraftiana, siendo una perversa deidad antigua de la fertilidad, algo que encaja con Quake como madre de todos los monstruos. En la concepción original del juego iban a existir más dioses primigenios, pero este contenido fue desechado y precisamente esto apunta a uno de los aspectos más criticados del título, su escasa cantidad de jefes finales, todo debido a la falta de tiempo para incluirlos. Por otra parte, John Romero implementó a Submigurat de una forma análoga como se hizo con el icono del pecado en Doom 2, ya que era una forma rápida y sencilla de programarlo. De forma similar a lo que sucedía en los añejos Doom, algunos enemigos de Quake podían comenzar trifulcas fraticidas, mientras que los monstruos no eran los únicos peligros que nos acechaban. Existían trampas, zonas contaminadas o incluso los clásicos barriles explosivos que suponían un peligro extra pero también una ventaja a explotar. El hacha era nuestro último recurso para intentar seguir con vida unos pocos segundos más antes de que nos arrancara la cabeza algún engendro tras quedarnos sin munición. No ejercía mucho daño a pesar de su impactante aspecto empapada en sangre e inicialmente se planteó que el jugador podría dar golpes con la culata en lugar de emplear un hacha cuando se le agotaran los proyectiles. Proporcionaba la potencia de fuego más elemental con mejores resultados en las distancias cortas, tenía una buena cadencia de disparo pero sólo era útil contra los enemigos más débiles. Se escogió intencionadamente como el arma de fuego de defecto en lugar de la clásica pistola para transmitir la idea de que Quake era un juego más hardcore que otros FPS del momento, mientras que el diseño del arma se hizo procurando que no recordara a la escopeta de Doom, llegando incluso a prescindirse de la animación de recarga con el fin de no parecer reiterativos. Se trataba de una versión potenciada de la escopeta con un segundo cañón, de modo que cada disparo consumía dos cartuchos y que resultaba devastadora en distancias cortas, particularmente contra los enemigos con menos salud. Provista de dos cañones podía disparar unos tardos perforadores apodados clavos. Poseía una llamativa cadencia de disparo y una precisión que también la convertían en un instrumento útil contra enemigos distantes. Para hacer más diferente el arsenal del juego se optó por esta pistola de clavos en lugar de la clásica ametralladora, cuando a efectos prácticos funcionaban de la misma manera. El arma fue diseñada por American McGee, siendo una de las primeras en incluirse en el juego e iba a ser capaz de disparar clavos que se quedarían fijados en las paredes, de modo que el jugador podría saltar de uno a otro para, por ejemplo, alcanzar zonas elevadas. Esta funcionalidad fue descartada al no tener claros todos los pormenores de su funcionamiento. Por otra parte, si alguien se preguntaba de dónde surgió la idea de emplear clavos como proyectiles, parece que tras contemplar un mural de Cristo pensaron que sería divertido poder dispararle clavos, una ocurrencia tan impactante que decidieron trasladarla al juego. La superpistola de clavos con sus cuatro tubos convertía en un trasto inútil a su hermana pequeña, ya que tenía una mayor cadencia de disparo y hacía el doble de daño, aunque cada disparo consumía dos clavos, de modo que era fácil quedarse sin munición en los tiroteos más reñidos. Este arma disparaba granadas con una trayectoria de parábola, explotando si impactaban directamente sobre un enemigo o unos instantes después tras caer al suelo. Además, los proyectiles podían rebotar contra las paredes, de modo que eran bastante útiles para despejar codos de pasillos, mientras que la fuerza de la explosión de las granadas nos permitían ejecutar un salto impulsado. El lanzacohetes disparaba granadas propulsadas que explotaban al impactar, de la misma forma que el lanzagranadas podía reducir a fragmentos de carne a los enemigos y era peligroso estar cerca de las explosiones, aunque una de las mayores utilidades dadas a este arma era usarla para ejecutar los famosos saltos de cohete. Este arma era capaz de canalizar energía en forma de rayo de electricidad que hacía diana directa en el objetivo, con una gran potencia si concentrábamos el disparo, de modo que podía hacer trizas a los monstruos más débiles. Si empleábamos el arma sumergidos en algún fluido, como el agua, se producía una potente descarga que hacía explotar el cañón y acababa con la propia vida del jugador. Si os recordamos el anuncio de Fight for Justice en aquel juego de Commander King, se nos hablaba de un protagonista llamado Quake que iba a emplear un martillo capaz de lanzar rayos, pues bien, a fin de cuentas esta posibilidad terminó apareciendo en el juego de esta forma. Además de las armas con las que debíamos abrirnos paso por los niveles masacrando a todos los enemigos que se cruzaban en nuestro camino, existían ítems y artefactos para ayudarnos en la misión. A los clásicos botiquines que nos permitían recuperar 15 o 25 puntos de salud existía uno que añadía hasta 100 y cuando se excedía esa cantidad, pasado un tiempo la energía iba disminuyendo lentamente hasta quedarse en la centena. Teníamos tres tipos de armaduras de combate, la verde absorbía un 30% del daño y otorgaba 100 puntos de protección, la amarilla disminuía un 60% las heridas y daba 150 puntos y la roja disminuía los ataques recibidos en un 80% y llegaba hasta los 200 puntos de blindaje. Existía también un traje ambiental que tornaba la visión de color verde y durante 30 segundos nos permitía bucear sin peligro de asfixia caminar sobre cieno contaminado sin mermar la salud y reducía el daño recibido al caminar sobre lava. El Quad Damage era un potenciador con la forma de Q del logo del juego que multiplicaba por 4 el poder del daño de todas las armas durante 30 segundos, logrando que incluso el hacha pudiera acabar con algunos de los enemigos más duros, además que cada disparo iba acompañado de un característico efecto sonoro que incluso se llegó a escuchar en algunos conciertos de Nine Inch Nails. El pentagrama de protección volvía invencible al jugador durante medio minuto, al recogerlo la pantalla adquiría un tono dorado, los ojos del ranger en el hat brillaban y en el contador de la armadura aparecía un pentagrama con el valor de 666, el número de la bestia en el cristianismo. Finalmente el anillo de las sombras otorgaba invisibilidad durante 30 segundos lo que nos permitía pasar desapercibidos entre los enemigos a menos que abriéramos fuego, el rostro del personaje en el hat se difuminaba resaltando sus ojos de una forma brillante, de hecho en las partidas multijugador lo único que era visible de los jugadores que usaban el potenciador eran los glóbulos oculares. Por otro lado parece que este ítem sería una posible referencia al anillo de la famosa obra de Tolkien que permitía volverse invisible a quien lo colocara en uno de sus dedos cuando un efecto indeseado del empleo excesivo del mismo era la locura, algo que se reflejaría en el juego por medio de los susurros que se podían escuchar mientras el potenciador estaba activo. En 1997 verían la luz dos expansiones oficiales que retomaban la trama donde se quedó el juego original. Scores of Armagon fue el primer paquete de misiones con 17 nuevos niveles, un nuevo mapa multijugador y novedades en las estructuras como elementos giratorios o paredes que podían romperse, aparecieron tres nuevos enemigos, centroids, una suerte de alacranes armados con pistolas de clavos, gremlins que podían robar armas y multiplicarse al alimentarse de los cadáveres de los enemigos y unas puntiagudas minas que detonaban al paso del jugador. El jefe final sería Armagon, una criatura modificada con alta tecnología que en lugar de brazos tenía lanzacohetes y planeaba destruir la tierra tras la derrota de Sub-Niggurat. Se añadieron también tres nuevas armas, Mjolnir, el gran martillo que lanzaba rayos al fin llegaba a Quake, un cañón láser con disparos que rebotaban y un lanzador de minas de proximidad. Para finalizar se incorporaron tres nuevos ítems, cuerno de conjuración que podía invocar a un enemigo que ejercía de aliado, escudo de la empatía que reducía el daño en un 50% y un nuevo traje ambiental que evitaba los daños por electricidad y permitía permanecer más tiempo bajo el agua. Disolution of Eternity fue el segundo paquete de misiones que vio la luz a finales de marzo de 1997. Contaba con 15 niveles, un mapa nuevo para multijugador y novedades con respecto a enemigos, armas y potenciadores. Como nuevos monstruos teníamos por ejemplo anguilas eléctricas, caballeros fantasmas de los que sólo se veía su espada, ogros que podían lanzar varias granadas a la vez, una versión infernal del spawn, una suerte de espectros encapuchados que podían volar, guerreros de épocas antiguas, estatuas que podían cobrar vida, momias, hombres de lava o el famoso dragón planificado durante la época de desarrollo del juego apareció en la expansión como un jefe. El arsenal recibió nuevos tipos de munición que ofrecían nuevas posibilidades de fuego, clavos de lava para la pistola de clavos, cargador de granadas múltiples, cohetes que se podían dividir en cuatro, células para el rayo que le permitían disparar plasma y además se incluyó un gancho para desplazarse en los niveles multijugador. Los ítems nuevos comprendían un cinturón antigravedad para poder saltar más alto y un escudo de energía que durante 30 segundos ofrecía una protección del 70%. Con motivo del vigésimo aniversario de Quake, el 24 de junio de 2016 se lanzó un nuevo paquete de misiones, Dimension of the Past, elaborado por Machine Games, conocidos como los autores de los últimos juegos de Wolfenstein. Este paquete situaba al jugador antes de los eventos de las expansiones del 97 y no empleaba ninguna de las novedades vistas en aquellas. Quake también tuvo otra serie de relanzamientos como B-Quake, que soportaba la renderización acelerada de hardware en tarjetas gráficas con el chipset Rendition Merite y ofrecía notables mejoras visuales. Quake World incluía una importante mejora del código de red con la tecnología de predicción que mejoró las partidas online que en su día estaban lastradas por problemas de alta latencia. GL Quake se creó para utilizar la API OpenGL 3D y WinQuake fue elaborado para funcionar bajo sistemas operativos Windows NT. Quake no tardaría en ser portado a Amiga y Macintosh, mientras que solo dos consolas de la quinta generación recibirían sus correspondientes versiones, Saturn y Nintendo 64. El port a la máquina de SEGA fue el primero en aparecer y lo haría a finales de 1997. En un primer momento GT Interactive, con quien ETH Software tuvo un acuerdo de publicación para Quake, iba a ser la responsable de publicar esta conversión que llegó a cancelarse por problemas para conseguir un framerate aceptable. Fue entonces cuando SEGA entró en escena y asignó el proyecto a Lobotomy Software, quien emplearía el motor construido para su Exumet para dar vida a Quake en Saturn, ya que era imposible trasladar el motor original con las limitaciones que presentaba la máquina de SEGA. Esta conversión mantenía 28 de los 32 niveles originales, aunque sumó 4 exclusivos. Careció de cualquier modo multijugador, el framerate era algo inestable en ciertos niveles, el control era mejorable, los enemigos no eran tan agresivos seguramente para compensar los problemas con el mando y desplegó efectos de luces dinámicos en los que también especificaba el color. El cartucho para Nintendo 64 llegaría unos meses más tarde, en marzo de 1998. ETH Software quedó satisfecha con el trabajo realizado por Midway con Doom 64, de modo que el mismo equipo de trabajo detrás de aquel título se encargaría de llevar Quake a la consola de Nintendo. Debido a las limitaciones de memoria del cartucho, esta versión incluyó 25 niveles del original de PC. No existe el mapa donde escogemos dificultad, en su lugar esta se selecciona en el menú principal. El HUD mostraba una vista simplificada, el framerate era bastante estable, rozando los 30 FPS la mayor parte del tiempo. Disponía de dos filtros, usaba una resolución de 320 x 240, mostraba iluminación pre-renderizada. A pesar de emplear un cartucho como soporte, existían tiempos de carga. La banda sonora fue reemplazada por otra que corrió a cargo de Aubrey Hodges, quien también fue el responsable del apartado sonoro de Doom 64. El control respondía bastante bien, no había modo cooperativo para la campaña, pero sí se añadió el Deathmatch a pantalla partida con los mismos niveles de PC más uno exclusivo, pero el rendimiento de este modo era nefasto y precisamente incluirlo fue lo que provocó que la fecha de lanzamiento del juego pasara de 1997 a 1998. En ese año llegaría a unos pocos y selectos salones recreativos ya que se fabricaron pocas unidades una versión arcade de Quake. La cabina albergaba en su interior un PC donde corría el juego para controlar al personaje. Teníamos seis botones y un trackball, podían conectarse varias máquinas para partidas a muerte y con ciertos enemigos abatidos recibíamos una moneda virtual que al alcanzar cierta cantidad podía imprimirse un ticket que se cambiaba por premios en el salón. La protección de Quake Arcade Tournament Edition se rompió en 2020 y actualmente se puede jugar en el MAME esta rara versión del clásico The It de la que se dice que sólo se fabricaron 20 muebles. Otra conversión no muy conocida de Quake fue la que llegó a la consola Shibo en 2009, una máquina que descargaba sus juegos de internet y que estaba orientada a mercados emergentes como México o Brasil estando sus servicios de bajada de software disponibles hasta 2011, mientras que el port de Quake y albergó era bastante similar al original. En 2005 aparecería Quake Mobile, una conversión del clásico para dispositivos portátiles que logró un impresionante resultado, estaba enfocado a un solo jugador, tenía controles táctiles y contó con una nueva banda sonora. En agosto de 2021 se lanzó una versión remasterizada de Quake para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series desarrollado por Night Dive Studios, que hace gala de nuevos y mejorados efectos de renderizados, incluye también los dos paquetes de misiones, los niveles creados por Machine Games, un nuevo episodio llamado Dimensions of the Machine y un port del cartucho de Nintendo 64 que puede jugarse como añadido. Se llegó a trabajar en una versión de Quake para Atari Jaguar que fue cancelada a un 30% del desarrollo, mientras que también había en mente un trasvase a Panasonic M2, el cual nunca vio la luz tras abortarse el lanzamiento de la máquina. AGB Games tuvo la intención de llevar Quake a Game Boy Advance. Randy Linden, el programador que hizo correr Doom en Super Nintendo, estuvo haciendo pruebas con un motor personalizado para ejecutar niveles de Quake en la portátil de Nintendo, pero al parecer nunca se llegó a tener contacto con ETH Software para un desarrollo oficial. Lobotomy Software, además de firmar la conversión de Saturn, estuvo trabajando en un trasvase de Quake para PlayStation que iba a tener como base el juego del sistema de Sega al que sumarían las mejoras pertinentes. Sin embargo, y a pesar de que la máquina de Sony era la consola más popular de la época, no se encontró ninguna editora interesada en publicar el juego, por lo que terminó siendo cancelado. Por supuesto, ETH Software, al igual que hizo con el motor de Doom, también licenciaría el de Quake para que otras compañías pudieran desarrollar juegos en base a su tecnología, y seguro que muchos no olvidarán aquella publicidad donde se nos aseguraba que Quake era bueno para todos y para siempre. Las ventas iniciales de Quake reflejaron una clara realidad. La caza de oros no despertó el mismo furor que la invasión demoníaca de Doom 2. Quake era un título con una atmósfera más oscura y una extraña ambientación lofcraftiana que iba de la mano de la tecnología. Entre tanto, su gran competidor, Duke Nukem 3D, mostraba a un personaje socarrón. Como nunca antes se había visto, el juego ofrecía un colorido más vivo. Los niveles se basaban en emplazamientos tan pintorescos como un cine porno y además estaban plagados de detalles. El grado de interacción fue sorprendente, pues podíamos destruir no pocos elementos de los escenarios o incluso ofrecer propinas a mujeres de la vida para que nos enseñaran los pechos. El humor era una constante, había guiños de todo tipo rindiendo homenaje a películas o incluso vimos que el propio duque se chuleaba de Quake afirmando que no lo temía. Pero habría que estar muy ciego para no reconocer los méritos alcanzados por el juego de ETH Software. Entornos realizados en absolutas 3D, el empuje que dio al negocio de las tarjetas gráficas, la iluminación en tiempo real, una banda sonora ambiental que te ponía los pelos de punta, peculiaridades jugables como el salto con cohete o llevar el modo multijugador a un nuevo nivel. Puede que Quake en apariencia tuviera la belleza de los ogros caníbales que pululaban por sus niveles, pero desde luego que era todo un gusto dejarse seducir por el engendro y acabar convertido en un amasijo de tripas como su almuerzo. ¡Gracias!